¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de y habaneras. Hoy en este vídeo quería hablar, quería enseñaros un ejercicio que he estado utilizando bastante en las clases últimamente. Lo cogí de uno de mis amigos en Facebook, un profesor canadiense, Rob Houdin, que trabaja mucho con niños, con adolescentes y es un ejercicio que utilizo mucho con ellos y obviamente también con sus alumnos adultos. Y es un ejercicio para la transición, para sentir un poco el orden, la secuencia en la transición. Como sabéis, como he explicado en otros vídeos, pues hay un orden de eventos y lo que se ve típicamente en los jugadores de élite, en la transición, es un cambio de sentido primero de la pelvis. La pelvis empieza a rotar en el otro sentido, después la sigue el tronco y después los brazos y por último el palo. Entonces este ejercicio que se va a hacer con una cuerda, la cuerda es más o menos dos veces un hierro 5, más o menos, y tiene más o menos un grosor de diámetro, un centímetro más o menos, así que pesa, no pesa demasiado, pero sí que pesa un poco. Y la idea es, con la cuerda en la mano, el jugador, el alumno hace una subida y la cuerda se queda, se le queda en la espalda y luego en la transición, en el inicio de la bajada, la idea es que la cuerda pues se quede en la espalda mientras habrás visto, habréis visto aquí que mis piernas, mis piernas ya han iniciado, empezado a iniciar la bajada, pero la cuerda se ha mantenido en la espalda. Lo que se ve con cierta frecuencia entre los alumnos sería, con esta, con la cuerda en la espalda, sería más una rápida separación de la cuerda de la espalda. Y eso con el palo en las manos, se traduce en más una rápida separación de la varilla del hombro derecho. Y así una pérdida enseguida temprana de los ángulos entre el brazo, el antebrazo izquierdo y el palo. Y así muchas veces, pues en el momento de impacto, pues el jugador pues llega con la cabeza del palo alineada, alineada con las manos, demasiados grados en la cara del palo, riesgo de tocar atrás, etcétera, etcétera. Entonces este ejercicio con la cuerda pues intenta que el alumno, que el jugador pues sienta un poco lo que es la sensación en la transición de iniciar la bajada con el tren inferior, con la pelvis desplazándose y rotando, en vez de lo que se ve muy a menudo, pues esa sensación de lanzar el palo, de separar las manos enseguida del hombro derecho y a iniciar ese proceso de la pérdida de los ángulos. Entonces es algo que es muy sencillo, pero puede llegar a daros un poco la sensación de lo que se busca en la transición y quizás es la pista, es la pieza que falte en la transición para que lleguéis a mejorar un poco la bajada y así el momento de impacto. Espero que ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Muchas gracias, adiós.